Hola, soy dueña de un negocio para consultorías para mujeres que quieren iniciar y construir su propio negocio aquí en Colombia. Estaba buscando una empresa de desarrollo de aplicaciones y encontré exemplares marketing. Me hicieron un trabajo increíble en cuanto a la codificación, el diseño y la atención del cliente ni hablar. Además, me ofrecieron dos meses gratuitos para errores. Esto es increíble. Gracias, chicos.